Entonces, buenas tardes. Siendo las 44 minutos, damos inicio a la Comisión de Hacienda y Patrimonio número 62, siendo el 21 de octubre del 2020. Y le damos el uso de la voz al regidor Gustavo, quien es el que funge como secretario de esta comisión. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Pues tomo el punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de coro. Marilena de Anda Gutiérrez. Presente. Muy bien. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Muchas gracias, José Antonio Becerra González. Bien, presidente, le informo que nos encontramos seis de los siete integrantes, por lo tanto, hay coro. Punto número dos, propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Héctor Medina Robles, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se revise y, de ser posible, se apruebe la adquisición de mínimo un desfibrilador para ser asignado al edificio de presidencia municipal, en seguimiento al acuerdo legislativo número mil doscientos noventa y nueve de la sexagésima segunda del veinte. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Héctor Medina Robles, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, para que se revise la lista de materiales y equipo que requieren la unidad municipal de protección civil y bomberos tepatutrán. Lo anterior derivado del acuerdo legislativo número mil ciento treinta, de la sexagésima segunda del veinte. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice lo siguiente. Ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2020, de setecientos diez millones setecientos setenta y nueve mil sesenta y cinco puntos sesenta y seis pesos, a setecientos doce millones cuatrocientos ochenta y nueve mil sesenta y cinco puntos sesenta y seis pesos, en virtud de la aportación del programa reactiva municipios. Creación del proyecto reactiva municipios, descrito a la dirección de promoción económica, por la cantidad de un millón setecientos diez mil pesos, de la partida cuatrocientos treinta y nueve. Transferencia por la cantidad de hasta doscientos mil pesos, de la partida quinientos sesenta y siete a la partida cuatrocientos treinta y nueve. Proceso de adjudicación directa, para la adquisición de noventa motocicletas, ciento cincuenta bicicletas, así como doscientos cuarenta canastillas. Punto número seis, seguimiento al apoyo solicitado por parte del ciudadano Diego Armando Hernández, González, coordinador de zona número veinte, región alto sur del INEJAD, por concepto de pago de energía eléctrica de las instalaciones de la plaza comunitaria ubicadas en la calle Ávila Camacho, número cuatrocientos veinte ocho de esta ciudad. Punto número siete, solicitud por parte de la ciudadana Diana Antonia Delgadillo Gómez, jefa de comunicación social, para que se analice la propuesta del ciudadano Jair Tostado Hernández, respecto a la contraprestación de un espacio en una valla publicitaria, propiedad del municipio a cambio de la publicidad en dos pantallas publicitarias digitales. Se anexa la propuesta respectiva. Punto número ocho, puntos varios, y punto número nueve, clausura. Quien esté de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. De acuerdo, Rigoberto. No me aparece en pantalla, Rigoberto. Bien. Rigoberto, ¿estás de acuerdo en aprobar el orden del día? Adelante. Muchas gracias por unanimidad. Entonces, le informo, presidente, que se encuentra con nosotros, el ciudadano Héctor Medina Robles, regidor presidente de la Comisión Edilice de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para presentarnos el punto número tres, en el que solicitan se apruebe la adquisición de mínimo un desfibrilador para ser asignado al Elegicio de Presidencia Municipal. Adelante, regidor. Muchas gracias. Buenos días. En base a un acuerdo legislativo donde están invitándonos, hacen un exhorto para hacer el municipio de Batistán un municipio cardioprotegido, con la intención de que un porcentaje de pacientes o personas que fallecen en el municipio son por cuestiones cardíacas. Queremos limitar ese tipo de fallecimientos. Por lo cual, estamos solicitando a bien nos apoyen con la compra de un desfibrilador y asignarlo aquí en el área del ayuntamiento de Tepatitlán. Esto sería en un momento dado el apoyo tanto para el personal del ayuntamiento como para la ciudadanía en general. Este tipo de aparatos es un aparato médico que si se quiere, ya iría también con las condiciones para poder instruir a quien lo pudiera manejar. Creo que en lo personal no es difícil porque uno se dedica a eso, pero para el resto de la población sería un poco más difícil, pero se podría darle el alistramiento para poder utilizarlo en caso que se requiriera. Ese es un aparato para detectar un problema del corazón y en un momento dado ese aparato también revierte la lesión que en ese momento dado pudiera tener la persona. Una lesión de tipo cardíaco que viene siendo como para que se bombee mejor la sangre que lleva oxígeno al organismo porque en muchas ocasiones desfibrilador significa que hay una enfermedad que se llama fibrilación que es cuando el corazón por algún motivo no está, aunque no está en paro, no está funcionando adecuadamente. Y si deja de funcionar adecuadamente, obviamente el paciente cae en paro y fallece. Esa es la propuesta, tratar de tener ese aparato. Es cuanto. Muchas gracias. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto número 4, que es una solicitud del regidor presente, Héctor Medina Robles, para que se revise la lista de material y equipo que requiere la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Patitán, lo anterior derivado del acuerdo legislativo número 1130. Adelante, regidor. Sí, muchas gracias. Nuevamente, buenos días y gracias por permitirme presentarme con ustedes. Es en relación a una petición que hicimos nosotros, la Comisión de Protección Civil y Bomberos, donde se nos exhorta por parte del gobierno del estado a hacer una revisión de las necesidades que tiene la Unidad Municipal de Protección Civil aquí en Tepatitlán, por lo cual solicitamos a nuestro director de Protección Civil, el capitán Daniel Torres, y anexo al presente, va a todas las peticiones que está pidiendo el mencionado capitán Daniel Torres, que es el lector de Protección Civil. Y sabemos que hay algunas cosas que son de mucho costo, posiblemente no todas se puedan hacer en las compras en este momento, pero sí pedirles que lo vean y nosotros lo vamos a priorizar, porque todo lo que está solicitando, pues todo se requiere, ¿verdad? Pero sin embargo hay cuestiones que, yo siempre lo he dicho, un presupuesto para la salud, un presupuesto para preservar la vida de las personas, pues siempre ha sido insuficiente. Sin embargo, pues ahí lo tienen ustedes a consideración, para que en la ley del presupuesto del próximo año lo tomen en consideración. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, regidor. Sí, gracias. Doc, nada más sí dejando en claro que nosotros no vamos a decidir el tema de qué vamos a comprar y qué no vamos a comprar ahorita. Este tema, cada dependencia tiene que ver sus prioridades sabedores del que el presupuesto nunca va a alcanzar para todas las necesidades que tenemos, así como lo hace seguridad pública, tránsito municipal, servicios públicos, obras públicas y todas las demás dependencias. Esto que nos está presentando, yo lo tomo como informativo, porque nos está pidiendo desde personal, desde un vehículo con una pipa, hasta cosas que son más económicas. Entonces, el capitán debería tener en mente que debe de priorizar él primero en su dependencia y después ustedes en la Comisión de Protección Civil y Bomberos volver a hacer otro estudio. Y cuando estemos trabajando presupuesto de presupuesto de 2021, ahí es donde vamos a decidir entre todos cuánto presupuesto se va a dar a cada dependencia. Sí, quiero dejar muy en claro eso. Gracias. Yo creo, Chacho, que el capitán nos está dando en general todas las necesidades que tiene actualmente Protección Civil, pero es lógico que es imposible comprar todo lo que nos está pidiendo. Entonces, que nos haga una priorización, qué es lo que se necesita de urgencia. Y no para este año, porque no tenemos el presupuesto, sino para el año que entra. Para presupuestarlo ya el mes que entra, sí. Sí tiene que hacer la priorización pronto, porque el mes que entra ya tenemos que hacerlo del presupuesto. Y tenemos que dejarlo presupuestado. Pero lógico que vea cuáles de verdad las priorizaciones del departamento, porque no podemos comprar todo. Es correcto, presidenta. Bueno. Si me permite, regidor, nomás hacer una, porque sí me gustaría aclararlo y además me sentiría muy bien. No me presenté aquí para darlo como una información. Qué bueno que lo tomen a tal. Pero básicamente como informativo es una petición. Entonces, en un momento yo sí quisiera aclarar lo que estoy haciendo a través de mi conducto en una petición que estamos haciendo para Protección Civil. Entonces, de acuerdo en lo siguiente, sí es mucho a las necesidades. Si no se pueden todas adquirir, cuando menos vamos a priorizarlo para que en su momento dado, lo más que pudieran apoyarnos para que Protección Civil tenga lo mínimas carencias posibles. Muchas gracias. Ok. De acuerdo. Adelante, Conchita. Gracias, nena. Doctor, pues sí sería bueno entonces que lo metiéramos en otra comisión antes de que termine el año, porque esto, el mes que entra, entraría su presupuesto. Pero acuérdense también que no podemos luego, luego que ya está en el presupuesto, luego, luego comprar porque todavía no hay dinero, porque todavía no llega, porque todavía no. El sistema es de que tarda. Si hay alguna emergencia o algo que sea ya necesario ya, pues sí que lo subieran en otra comisión y lo viéramos. Porque, porque si no, si se va pasando el tiempo y esto, que lo meta en su, en su proyecto del año que entra, pero lo que ya es necesario ya. No, a mí no me gustaría cargar en mi conciencia que si no lo están solicitando y nosotros lo dejemos para cuando haga su presupuesto. Si hay algo de urgencia, pues meterlo ya, pero que no, que lo revise él y lo diga y meterlo ya para ver qué podemos hacer. A mí no me gustaría cargar en mi conciencia que dejemos para el presupuesto del año que entra, cuando el presupuesto del año que entra, sabemos que en enero todavía no lo podemos empezar a manejar. Son meses y meses que van pasando y que podemos, este, tener en riesgo alguna situación. Entonces, pues, es cuanto. Decirte que lo que protección necesita, protección civil, este, sí se les, se les compra. O sea, no, no nos dejamos a ver para el año que entra, no. Lo que es de urgencia se compra. Ahí pueden ver en, en, en proveeduría. O sea, lo que estamos diciendo, que sí sea, que prioricen, ay, ¿cómo se diga? La priorización de, de los, de lo que necesiten para, para tenerlo, para el año que entra bien especificado. Pero decirte que sí se compra. Nunca hemos dejado nada sin comprar de lo que se necesita de protección civil. Bien. Y nena, perdón, perdón, Gus, pero es que al principio el doctor decía que ellos se sienten como abandonados, como que no, no se les tomaba mucho en cuenta las necesidades. Por eso es mi comentario. Porque si, si realmente eso están sintiendo, que les hacen falta cosas y que no pueden trabajar por falta de cosas, pues, necesitamos apoyarlos antes de que entre el nuevo presupuesto. Sí, si me permiten, este, ha habido cosas que sí se han comprado y también hay que decirlo, la ciudadanía también ha apoyado. Este, recientemente se adquirieron colchones para suicidio, para evitar este, para caídas, para gente que se quiere suicidar. Eso fue por parte de otra comisión que nos apoyó el regidor Toño. Se consiguió una, una ambulancia donde prácticamente se está utilizando para tratados de pacientes con, con COVID. Este, y, y ha habido una gasolinera en los, de equipo y apoyo con, con, contra incendios, ¿sí? Sí, sin embargo, desafortunadamente la lista es muy amplia. Entonces, hay cosas que yo quise, en este momento, si considero que para el 2021 el presupuesto es dentro de dos meses, bueno, yo estoy considerando, bueno, no, no pasa nada si en estos dos meses me, 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 me presupuesto me lo, me lo asignas para poder comprar lo más pronto posible. También sí, considerar y sí, este, comentar que cuando hay una prioridad sí, 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 sí se está comprando, ¿eh? Sobre todo ahorita que tenemos mucho lo de, lo de COVID, básicamente. Entonces, sí, sí, quisiera pues ese, que brindarle ese apoyo, ¿no? Y no es que es una dependencia que esté olvidada, es una dependencia que cuando nosotros llegamos tenía muchas carencias y algunas carencias se han ido solventando. Desafortunadamente, no todas las carencias se han podido, este, apoyar por, por el alto presupuesto que se obtiene, pero queremos, este, volver a hacer la lista, ver las prioridades, ver los costos y, y la petición de un servidor en venir a presentar con ustedes es para pedirles que nos apoyen en lo más posible para que se adquiera la, la mayor parte de lo que están solicitando protección civil. Muchas gracias. Gracias. Bien, yo nada más quiero mencionarles que la solicitud que estamos atendiendo es la revisión de la lista de materiales y equipo que se requiere. Estamos atendiendo al acuerdo legislativo 1130. No estamos, este, es una información de lo que se requiere para su análisis y para su revisión. Entonces, no más para que quede claro, no estamos aprobando la lista como tal, se irá, se va a tomar en cuenta el presupuesto, se están atendiendo las necesidades, protección civil sigue trabajando, no ha desatendido ningún servicio. Entonces, queda claro que se sigue trabajando, pero que esta lista la vemos a profundidad, a detalle de cuáles son las cosas que siguen siendo necesarias, lo mencionaba el regidor Medina, necesarias, más no urgentes, porque en algún momento se pueden requerir. Entonces, pues, no vamos a votar porque es una revisión, ¿de acuerdo? Y ya lo mencionaron la Presidente, Conchita y Rigoberto, se atendió la lista. El procedimiento a seguir es el que se acordó aquí, que es meterlo al presupuesto y en su momento se irán aprobando lo que se va a ir adquiriendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Esta computadora que no me respeta, se apagó solo la imagen. Entonces, paso al punto número 5, que es una solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autorice lo siguiente. Primero, una ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 710.779.065.66 pesos a 712.489.065.66 pesos en virtud de las aportaciones del programa reactivo a municipios. No sé si quieren, si encuentran con nosotros, Atanasio Ramírez, jefe de egresos. No sé si quieran que él nos vaya explicando cada uno de los puntos, ya que en esta solicitud son cuatro puntos a tratar. Sí, estamos de acuerdo. O leo todo y leo todo en general. Adelante, Tacho. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Nos llegó una petición por parte del área de promoción económica. Días pasados, ustedes aprobaron la celebración de un convenio con el gobierno del estado para el programa denominado reactivo a municipios, donde la bolsa que nos iba a tornar el gobierno del estado, más bien el programa, la bolsa del programa era inicialmente por dos millones de pesos, que al final quedó por un millón novecientos. Entonces, en base a, en ese sentido, el municipio aporta una cantidad y el estado aporta otro porcentaje. En función del porcentaje que aporta el estado, que es por un millón setecientos diez, es por lo que les estamos solicitando la ampliación al presupuesto. Esta ampliación es una aportación del programa reactivo a municipios por la cantidad de un millón setecientos de mil pesos. El segundo punto es la creación del proyecto dentro del presupuesto de agresos dos mil veinte denominado reactivo a municipios por la cantidad de un millón setecientos setecientos diez mil pesos con cargo a la partida cuatrocientos treinta y nueve de otros subsidios. El punto número tres, estamos pidiendo que se nos autorice una transferencia hasta por la cantidad de doscientos mil pesos de la partida quinientos setecientos이� auxilio del proyecto cincocientos seis. No se, no se te está entendiendo nada, está en pausa. hasta por la cantidad de 200 mil pesos de la partida 567, recurso 101.00 del proyecto 116, fomentar el empleo entre mujeres emprendedoras. Y esta cantidad se destina a la partida 439 del proyecto señalado en el punto número 2, reactiva municipios, que corresponde a la aportación municipal para la generación de ese proyecto. Como punto número 4, estamos solicitando se autorice mediante el proceso de adjudicación directa la adquisición de los siguientes bienes, que serían 90 motocicletas, 150 bicicletas y 240 canastillas. ¿Por qué por adjudicación directa? De acuerdo a lo que señala el artículo 73 del reglamento de adquisiciones, ahí dice que si la compra está, está, ¿cómo se dice? Suscitada por una contingencia sanitaria, se puede llevar a cabo a través de adjudicación directa. Además que nos están pidiendo que más tardar el día 30 de este mes, ya estén realizadas todas las compras y presentada la información en Guadalajara para cerrar el programa. Siendo que apenas nos acaba de llegar el recurso días pasados, para poder ejecutar ese programa. Esos serían los puntos que estamos presentando, para que tengan a bien ustedes analizarlos y en su efecto, pues, autorizarnos las modificaciones presupuestales, así como derivar al comité de adquisiciones, la compra, pero de manera directa, ¿no? No sé si hay alguna duda o pregunta al respecto. Yo sí, Tacho. Una preguntota. El tema de pasar la proveeduría como adjudicación directa, ¿se tiene que decir ya el nombre del proveedor a quien se le va a asignar en la sesión? ¿O nada más el dictamen tiene que decir eso? Mira, aquí por cuestión de salud, yo sí consideraría conveniente que se dijera con qué proveedores. Toda vez que el programa sí lo señala, hubo tiempos para presentar varias cotizaciones al Estado y ellos decir, ¿sabes qué con tal o cuál proveedor se realiza la compra? Esos proveedores, de alguna manera, ya están avalados por el Estado y son los que quedaron como tales, que sí cumplen las condiciones y los requisitos que nos pone el Estado. Entonces, en ese sentido, yo sí pediría que nos autorizaran de una vez con qué proveedor y hasta por qué cantidad se va a comprar. Y después de eso, el comité, tal y como lo dice el mismo artículo 73, nada más informarle al comité para su validación. Yo quiero hacer una observación. Ahí decías como de 200 mil pesos, es hasta 200 mil pesos. Hasta 200 mil pesos. Creo que faltó la palabra hasta, ¿no? Sí, pero como son 190 mil pesos nada más, pues podemos ponerle ya la cantidad tal cual como va a quedar en el dictamen, ¿no? ¿Mande? ¿Mande? La cantidad son 190 mil pesos, en realidad, lo que vamos a aportar. Entonces, a lo mejor podríamos ya hoy, el dictamen que salga hoy, que ya venga estipulado 190 mil pesos. Que sean 190, de acuerdo. Por mi parte. Adelante, Chacho. Por mi parte. Adelante. Sí, gracias. Bueno, este, dos cosas. Una, y se supone que esta adjudicación directa la va a hacer el comité de adjudicaciones, ¿no, Tacho? El comité nos está pidiendo que lo metamos, lo metamos a sesión de ayuntamiento para su aprobación y ellos únicamente validarlo. ¿Y por qué, si es trabajo del comité de adjudicaciones, nos está pidiendo a nosotros que hagamos su trabajo? Bueno, ya vienen las tres cotizaciones, ¿no? Sí. Entonces, de esas tres cotizaciones, ellos ya tendrían que elegir alguna, no nosotros. Los del comité de adjudicaciones tendrían que elegir alguna de las tres. Nada más autorizar que sea por adjudicación directa en función del artículo 73, y porque es una contingencia, y decirle al comité, ¿sabes qué? Claro. Así es. Entonces, ahí cambia, porque lo que leyeron ahorita es que nosotros decidamos a quién. Entonces, el dictamen tendría que salir, que nosotros facultamos al comité para que ellos lo hagan, no nosotros decidir la empresa. Es que ahí dice diferente. Ahorita lo que leyó Tacho. Está mal redactado, Miriam, y además, pues no, o sea, ya está decidido a quién, porque ya nos dijeron que ya estaba el nombre de quién, en gobierno del Estado. No se van a tomar en cuenta las tres cotizaciones que dicen, porque no las había, no las hubo nunca, se mandó un nombre y ese es, por eso es el tema de adjudicación directa, porque no es el tema como de tres cotizaciones. Estamos revolviendo el punto. Exactamente. Entonces, nada más aquí sería aclarar, nena y Tacho, cómo quedaría el dictamen del punto número cuatro. Si decimos, se turna al comité de adquisiciones para que lo compren, o nosotros adjudicarlo. Esa es la diferencia. ¿Cómo lo solicitaron? Estás, tu silencio, nena, tu micrófono. Ellos están solicitando que el pleno, este, designe a quién se le va a comprar cita, Tacho. El comité así lo está pidiendo, que el ayuntamiento autorice con qué proveedor, toda vez que se viene la celebración del convenio. Ya se diga, sabes que la motocicleta es con tal proveedor, la bicicleta es con tal proveedor por tal cantidad, y las de estas parrillas, o las canastillas con tal proveedor. Y ya sale la autorización por los tiempos, porque si lo metemos al comité de adquisiciones, va a tardar otros ocho días, y ahí ya nos van a recortar los tiempos, y estamos escasos. Sí, no, no, no se puede. ¿Los están pidiendo para este viernes, para el día 23? ¿23? Las facturas ya. Ah, sí. Las facturas de los proveedores, es correcto. Sí, mira, Tacho, perdón, pero Ramón nos explicó en la comisión que ya dieron el nombre allá de la empresa en la que se va a comprar. Esto ya tuvo que ver, o sea, esto ya está, ya lo, ya lo subieron, se tuvieron que ir a dar el nombre de la empresa con la que se iba a comprar, entonces, no podemos revolver el que sí es por, por, eh, el comité de adquisiciones, ya están compradas, ya nada más es conseguir la factura y mandárselas. No. Bueno, prácticamente, porque ya dieron el nombre, nena, de a quién se va a comprar y todo, entonces, ya nada más es conseguir la factura y mandárselas, porque si no, nada más vamos a, a revolver el tema en una mala redacción, es bien importante eso, no vamos a... Entonces, se autoriza la compra. Yo quiero entender, claro, yo quiero entender que, digo, como ya lo sabemos, el gobierno del estado nos autorizó un proveedor, ¿no? Entonces, yo quiero entender que lo que quiere el comité de adquisiciones es que, que ese nombre del proveedor salga por medio del pleno. Es lo que quiero entender. ¿Sí? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es, al momento de elaborar el dictamen, es que se autorice a tal, tal y tal proveedor para la compra de, de esto. Sí. Sí. Eso es lo que quiero hacer, Liones. Perfecto. Ah, perdón, este, otra vez. A de primero. Híjole, la verdad que, que poca transparencia de parte del gobierno del estado al decirnos, este va a ser el proveedor donde tienes que comprar tales cosas. La verdad, eso no, siempre he estado en contra de ese tipo de situaciones, porque, pues no, no, eso no es honesto. Eso no es honesto. No, si no fue. Segundo. No, no. Así no fue, chacho. Segundo. Ah, no, no, me gustaría que, el gobierno del estado nos está diciendo a quién, a quién le vamos a contar. Cuando se presentó el proyecto, quiero creer, cuando se presentó el proyecto, se presentaron ya también los proveedores. Ramón, si me estás oyendo, así fue. Sí, nena, buenas, buenas tardes a todos, a todas, buenas tardes. Bien, este, creo que le estamos dando muchas vueltas a un tema, lo estamos burocratizando, con el mayor de los respetos, este, creo que le estamos dando muchas vueltas al tema. El proyecto ya lo habíamos platicado, el, en comisiones y el pleno, la ocasión anterior, este, yo solo les quiero comentar que el proyecto fue elaborado, este, de manera, este, pues muy acelerada, sin los tiempos suficientes, por lo que haya sido, este, se presentaron a propuestas del municipio de Tepatitlán, de mi oficina, yo presento las propuestas con estos proveedores, porque fueron los únicos que en tiempo y en forma me respondieron a la petición telefónica que les hago de cotizar. Bien, por eso, solo se circunscriben esos proveedores. Ese proyecto, como se presenta, así se aprueba. No es que nos estén diciendo que tienen que ser esos proveedores en específico. Es que así se aprobó el proyecto, per se, o por consecuencia, hay que comprarles. Pero, si ustedes lo ven complejo, complicado, cumplir con algo que es muy simple. A fin de cuentas, no estamos comprando nada fuera de la convocatoria, no estamos haciendo nada fuera, ni ustedes, ni nosotros, pues me refiero a ustedes como regidores de representación, ni el comité de adquisiciones está sugiriendo algo extraordinario. el traerlo al pleno del ayuntamiento corresponde a darle más transparencia, nada más. Y a fin de cuentas, una cosa es la adquisición, les puedo asegurar que son las mejores condiciones que tiene el gobierno municipal para este proyecto ya aprobado y que, pues digo, son empresas establecidas con RFC, con la finca identificada, que eso también ya lo pasó el gobierno del estado y ahora, digo, esto debiera ser trabajo del comité de adquisiciones, ellos dicen, ¿sabes qué? Mejor que lo decida el pleno del ayuntamiento, bueno, pues si así lo quieren está bien, pero a fin de cuentas estamos burocratizando una decisión que es ejecutiva y que no tiene mayor impacto que favorecer a la gente que ha tratado de atender a la gente para que con estos implementos, estos vehículos, impulsemos una política pública como gobierno municipal para evitar que la gente salga a hacer sus compras aunque sea lo básico, esa es la intención de todo esto, yo les pido que no nos perdamos en algunos temas que de verdad, de verdad, creo, con el respeto que me merecen las representaciones de ustedes, pues son intrascendentes, el proyecto ya está autorizado, el proyecto fue con los proveedores que con oportunidad tuvimos, me hubiera gustado tener más proveedores con más productos y poder potencializar más productos, es lo que tenemos, entonces, ahora lo que por cuestiones de tiempo hay que, si lo tienen a bien ustedes, someterlo a consideración, aprobarlo para que ya se proceda, incluso, pues ya después viene otro proceso que va a ser la entrega y ahí sí me gustaría que participen lo más que puedan para la transparencia a quién se le va a entregar ese apoyo. Adelante, Chacho. Gracias, bueno, de hecho, efectivamente, el proyecto está aprobado, nadie estamos en contra de esto, más urge, pero aquí el tema es que si era una decisión ejecutiva y el Comité de Acudicaciones debió haberla hecho, siento que se están lavando las manos, nos están pasando la bolita, pero eso, de eso a que la gente que tenga que disponer de este tipo de apoyos, le quitemos más tiempo a esto, pues ellos no tienen la culpa, pero si el Comité de Acudicaciones debió haber aprobado esto por ser una disposición ejecutiva o un trabajo ejecutivo, pues la verdad que mal, la verdad, repruebo eso. Sí, digo, realmente, lo único que tenemos que hacer nosotros es armar un dictamen en donde venga el nombre de cada proveedor con qué especificación de lo que se le va a comprar. Digo, no, por lo que decía Ramón, no tiene nada de ciencia ni nada fuera de lo normal, pero sí estoy de acuerdo con Chacho también de que nos hayan pasado la bolita el Comité de Adquisiciones cuando ellos están facultados para esto, precisamente. Digo, creo que no tenemos ningún problema nosotros como ayuntamiento o como Cabildo para hacerlo, pero sí creo que debieron de haberlo hecho ellos. Si me permiten, vamos. Adelante, déjame comentarles Miriam, Chacho, Ramón, Ramón estuvo ahí en la reunión del Comité de Adquisiciones. Resulta que se presentó al Comité de Adquisiciones para su aprobación y faltaba hacer la ampliación presupuestal. Entonces, el Comité dijo, aprovechando que se va a hacer la ampliación presupuestal, pues de una vez que el ayuntamiento autorice la compra y nosotros la validamos para no perder más tiempo. O sea, no fue que no quisiera el Comité hacerlo, sino también para acelerar los tiempos. Esa fue la cuestión. O sea, no hay nada de trasfondo que no hayan querido. Así es. Sí, y aparte por los tiempos que el viernes tiene que estar presentada la factura en Guadalajara. Ok. A ver, entonces, este es el punto de la sesión extraordinaria, ¿no, nena? Sí, entonces nada más para aclarar y después para, si quieres, Gustavo, para los dictámenes. Número uno, la ampliación del presupuesto. Número dos, es la traspaso de una cuenta a otra. ¿Sí? Así es. No, es la ampliación presupuestal, luego la creación del proyecto, la transferencia y la autorización. Son cuatro puntos. Y la autorización. Ok, creo que los tres primeros estamos sin ningún problema. Ahí vienen bien específicos. Nada más, el punto número cuatro, Gust, ahorita, si no, para que lo vean con Chuyita, el dictamen sería la compra de motocicletas y el nombre del proveedor, compra de bicicletas, nombre de proveedor y canastillas, nombre de proveedor, ¿sale? Y creo que en el punto número tres, en la transferencia, serían solamente 190 mil pesos. La transferencia. Ya lo tengo notado. Ok. Perfecto, gracias. Gracias. Entonces, lo sometemos a votación. Quien esté a favor de aprobar puntos puestos, a favor de levantar su mano. Luis Arturo. Luis Arturo, ¿sí nos escuchas? ¿Sí? A favor. Perdón, perdón. ¿me puedo ya retirar? Gracias. Estoy al pendiente. Gracias. Gracias por su apoyo. No sé quién nos va a explicar este punto. del apoyo del apoyo de energía eléctrica, del pago. Adelante, maestro. Sí, gracias. Miren, si recuerdan, en una comisión estuvimos viendo la propuesta, no la propuesta, la solicitud que se nos hizo de parte del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, donde solicitan que les apoyemos con el pago de la energía eléctrica. Retomando, hay un convenio desde el 12 de mayo del 2004 donde se le ha ido aportando o apoyando con estos gastos. El detalle fue que a partir de abril del 2014 es el último pago que se encuentra registrado de energía y en enero la Comisión Federal de Electricidad pues llegó al establecimiento y pues hizo el corte ya que hay un adeudo de poco más de 28 mil kilowatts, lo que equivale a casi 130 mil pesos, son 124 mil y fracción. Ese es el adeudo que existe. nos dimos a la tarea a través Armando Bautista de servicios y demás, estuvo platicando con Comisión Federal de Electricidad porque ellos hicieron un levantamiento de todo lo que ellos tenían en el histórico. A final de cuentas ellos hicieron ajustes en los consumos que hay y el total que queda que es lo que están solicitando si podemos apoyarles a pagar, el total que queda ya descontando kilowatts, algunos ajustes que hicieron es cubrir un total de 16 mil 800 kilowatts, 16 mil 827 que equivale a 75 mil 725 pesos. Repito, este adeudo es desde abril del 2014 a la fecha. Esa es la propuesta que están haciendo si nosotros vemos el conveniente el que se autorice erogar esta cantidad, comentarles que la plaza comunitaria pues atiende a una buena cantidad de personas ahorita por la pandemia por la mecánica de trabajo cambió pero siguen atendiendo de la cuestión estatal pues menciona dice bueno pues este es un compromiso que nosotros tenemos de aportar la cuestión de sueldos nóminas y demás y el ayuntamiento traía un historial desde esas fechas de aportar en otras cosas. No se pagó repito desde abril del 2014 el adeudo se buscó con comisión se logró que ellos dijeran bueno pues yo necesito que me cubras esta cantidad en esa cantidad de kilowatts casi disminuyeron 12 mil kilowatts que es lo que se está pidiendo y también aquí si lo vemos viable que se cubra el monto pues también llegar al acuerdo si lo vamos a seguir pagando lo que resta de la administración los montos pero el primer apartado es si la solicitud que nos hacen de que lo cubramos ya se realizó y ese es el monto que queda para poder apoyar la plaza comunitaria si lo vemos favorable ahorita explico la propuesta para poderlo seguir pagando en septiembre que ahorita quiero mencionar algunos detalles adelante Chacho gracias hoy Luis Arturo para recordar para recordar ese punto que ya lo habíamos visto en alguna comisión ¿por qué se dejó de pagar para empezar en el 2014? o sea ¿qué fue lo que pasó que se dejó de pagar y que apenas yo creo que nos dimos cuenta o nos están cobrando? creo que que en el 2014 el encargado de ese departamento quitó el medidor y lo volteó el medidor estaba puesto pero al revés y no estaba contando pasaba nadie no sé si se habían tontos como los de la luz nunca se dieron cuenta en enero pasan los de la comisión se dan cuenta de que el transformador estaba el el medidor estaba al revés lo ponen a funcionar y empieza a contar creo que así es no este eso fue lo que nos comentaron Chacho está apagado el micrófono perdón tienen razón gracias entonces anomalía de quien estaba en ese momento encargado de ese lugar anomalía de la CFE porque la CFE no se le pasa nada 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 anomalía de la CFE por dejar a ver cuándo y el ayuntamiento también la administración de esa administración la administración pasada porque si hay un debe de haber un convenio donde diga que nosotros pagamos la luz la luz eléctrica entonces como muchos temas y muchas cosas ¿por qué? ¿por qué tenemos que pagar los platos rotos que otros quebraron? ¿qué vamos a hacer? está bien hay que pagar la luz pero ¿y qué vamos a hacer con los que hicieron este tipo de situaciones este tipo de cosas? eso es lo que a mí yo creo que también a ustedes es muy molesto esa situación tener que pagar siempre los platos rotos de los demás porque les vale perdón la expresión pero les vale madre y dejan los problemas a las siguientes administraciones cuando la responsabilidad es en la que estemos trabajando en la que estemos laburando vaya ¿qué podemos hacer ahí? Lo mismo te pregunto Chacho ¿qué podemos hacer? ya son las personas ni están trabajando en el ayuntamiento ¿qué dice el jurídico? o sea ahí el jurídico es el que nos debe de ayudar ¿y qué podemos hacer? que el jurídico nos diga nosotros ¿qué podemos hacer? ventilarlos por supuesto porque el siguiente año van a querer volver a ocupar espacios para robar al pueblo aquí hay un acuerdo de ayuntamiento desde el 2004 ¿no? entonces yo no sé si se puede terminar ese acuerdo ¿cuánto es lo que se debe? ¿no tenemos el dato? adelante Luis Arturo sí ahorita mira lo que se debía eran pegadito a 126 mil pesos y al al hacer el convenio para que ajustaran los watts ahorita se deben 75 mil 725 una es la propuesta de pagar ese adeudo y la otra que queda establecido si vamos a seguir hasta el 30 de septiembre pagando los bimestres que restan pero yo aquí quiero mencionar algo revisando ahí donde está el espacio como está el espacio que establezcamos una cantidad ¿por qué? porque se está gastando en promedio como 4 mil 800 pesos bimestrales con esta cantidad ¿sí? yo sugiero que pongamos una cantidad y lo que se gaste de luz de computadoras pues la energía que es en computadoras y demás que de acuerdo a un estimado ronda entre los 1.300 y 1.600 pesos mensuales 2.500 a 3.000 bimestrales ¿por qué? porque también ahí como de repente venían personas y ahí estaban tienen refrigeradores y tienen algunas otras cosas que están de manera permanente consumiendo energía entonces la primera es que si estamos de acuerdo en autorizar ese monto que son 75 mil 725 que estaría en el dictamen obviamente se anunciarían las partidas de donde estaría el recurso y la segunda si estamos de acuerdo en cubrir los bimestes hasta el 30 de septiembre yo la propuesta es alrededor de los 3 mil pesos ¿por qué? porque si gastan más bueno pues ya que vea también la plaza comunitaria por los servicios que ofrece repito porque ahí hay un refrigerador y demás que en su momento se usaba y nos decían que daban el servicio porque llegaban a veces grupos de personas y ahí estaban todo el día y pues ahí metían algún lonche o lo que traían y lo daban como servicio de manera ya como costumbre yo la sugerencia o propuesta que se da el 1 es pagar el monto si lo vemos viable y el 2 si lo autorizamos al 30 pero con un monto establecido una cantidad hasta tal cantidad obviamente comprobada con los recibos sería una modificación del acuerdo existente ¿verdad? donde determinamos la cantidad a pagar no el recibo como salga así es entonces tiene una modificación y la otra pues yo estoy de acuerdo en que nos toca pagar los platos rotos pero si no lo remediamos ahorita pues le volvemos a dejar el entonces pues no sé adelante con chica gracias Gus mira este en todos en todos los municipios realmente paga el municipio esas plazas comunitarias esa luz o esos servicios y a veces en algunos hasta la renta de esas plazas comunitarias en eso estoy de acuerdo en el que en lo que Chacho nos comenta que bueno el jurídico nos oriente no le hemos pedido la orientación no estamos orientados que podríamos hacer y estamos decidiendo antes de que por eso tenemos un jurídico esa es otra y otra es que este este servicio de 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 lo que necesita el municipio y necesitamos estar aportando para que nuestra gente se siga preparando y siga saliendo adelante y se me hace muchísimo muchísimo lo que pagan de luz este y no creo que sea un refrigerador la situación de esa luz ahí tendrían que revisar bien con qué este kilowatts estamos contratando y todo yo creo que este punto tenemos que irle dando para adelante pero primero sí revisar todo y después volverlo a subir para dar yo estoy en la disposición de apoyar a la comunidad porque sé lo que da para la gente que lo necesita no es en contra de la comunidad pero sí el saber que cómo podemos solucionar este problema también tengo conocimiento que hay otro acuerdo aparte del que nos presentaron que es mucho más antiguo después hay otro acuerdo sería manera de que ya lo habían buscado y no lo tenemos a la mano ahorita no nos lo están presentando después de ese hubo otro pero los acuerdos pasados quedan este sin 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 efecto por los acuerdos por eso no se han puesto los atrasados porque el nuevo reemplaza al antiguo el más reciente creo que después de ese yo algún día cuando subieron el tema me senté con Lucía Lorena y había otro acuerdo por ahí entonces si sería bueno pues revisar los acuerdos para no hacer un alcance de un acuerdo que no es el que nos toca sino estar bien y si sería importante pues también que ellos sigan si tengan su servicio pero que revisen esa cantidad de luz que se está gastando si es demasiado ahí tienes tú en las hojas que te mandaron el acuerdo número 136 guión 2012 2015 ese es el último que se que se aprobó en la en la una en una comisión anterior habían encontrado otro nena por eso lo estoy diciendo por eso quedó ya sin efecto por esta más nuevo más nuevo aquí está conmigo Chuyita perdón aquí está conmigo Chuyita y ese es lo último que se encontró pues yo recuerdo a lo mejor estoy mal pero si se había encontrado otro y sería bueno revisar ese alcance para no tener errores en los alcances de los acuerdos queda un acuerdo sin o sea es así que en el 2014 fue cuando cuando se volteó el el medidor creo que en el último acuerdo no a ver habían aprobado apagar la luz en el 2014 sí en el 2014 en el 2014 hay una carta compromiso en el 2014 hay una carta compromiso a lo mejor es a lo que te refieres y en esa carta compromiso que es a ver aquí está que también la tenemos ajá aquí está firmada por por Jorge Eduardo pago del servicio eléctrico de dichas instalaciones aquí está el municipio se compromete al pago de la renta del inmueble al pago del servicio eléctrico de dichas instalaciones y al pago del servicio de internet en dichas instalaciones apoyar en las campañas de certificación con el módulo de la presidencia municipal este fue el día 7 de julio del 2014 que también lo tenemos en los papeles que nos están presentando yo creo que a esta carta compromiso te refieres ok y ahí está Chacho digo Tacho ¿por qué no se pagó? o sea hay que darle para adelante y buscar soluciones pero si llama la atención que si hay una carta compromiso ¿por qué no se estuvo pagando? o sea imagínate todos estos adeudos y cómo queda pues el municipio queda el que tenía que haber pagado en cuanto a esto yo creo que no hay que dejar otra vez problemas en todo el acuerdo de que se pague pero sí revisar con jurídico qué se tiene que hacer a mí me gustaría antes revisarlo con jurídico qué es lo que se tiene que hacer lo hacemos entonces no sé si brincamos a ver Miriam ¿querías hablar o? ah no yo pensé que querías hablar no no me levanté ya me cansé de estar sentada no sé si quieres que votemos y darle y darle seguimiento nena porque esto lo habíamos dejado desde casi un año darle seguimiento y ya darle solución yo estoy y te lo digo súper consciente de que los municipios pagaban la luz y muchas veces la renta de estas instalaciones de Mimejar entonces pues tampoco podemos estar negándonos a pagar algo que tenemos que pagar claro porque hay un compromiso ya no con la persona sino moral con la ciudadanía que es a la que se le da el servicio ok bueno entonces no sé si si quiere que votemos el punto de una vez con la salvedad de que darle este el visto al al jurídico para que tomen cartas en el asunto ellos pero que vamos a aprobar pues el pago de los 75 yo digo y y seguir pagando mensualmente ok pero para seguir pagando mensualmente hay que renovar el contrato seguramente que tienen por ahí ese ya es por medio de contrato ¿no? ahorita la autorización es de pagar este adeudo porque no sé si tenga luz pues no dices que estaba volteado el contador lo han de seguir teniendo volteado porque como trabajan con computadoras y todo es que no está no está no hay trabajo ahorita por la pandemia Conchis esto en enero se volteó o sea trabajaron enero febrero y la parte de marzo entonces vamos a aprobar ponernos al corriente con el pago y turnar a sindicatura para que nos eh ofrezca una propuesta de continuidad eh con este acuerdo ¿sí? ¿es correcto? yo creo que sí supongo que así tiene que ser para que haya un contrato vigente muy bien para seguir pagando presidente está pagado su micrófono tenemos que comprometernos a seguir pagando la luz o sea la renta y luz el compromiso que se tiene sí claro o sea el compromiso sigue nena lo que yo digo es que para poder seguir pagando mensualmente hay que actualizar el contrato nada más pero sí que tengamos nosotros la convicción de que hay que seguir pagando ok actualizar el contrato de que de luz de todo el contrato que se tiene con el gobierno del estado para nosotros pagar la luz de esta secretaría o como sea con el gobierno del estado es un convenio Miriam y aquí sería bueno si ya lo vamos a meter como que fuera parte de la luz que paga el ayuntamiento y meterla todo de una vez a la luz que paga el ayuntamiento mientras que sea en dejar porque es luz para servicio público no sé si se puede hablamos con el encargado de alumbrado a ver maestro tú di que yo la propuesta es pagar el monto que se adeuda dos que se autorice continuar con el pago hasta septiembre porque es el que está vigente el que está vigente ahorita que se está pagando la renta la luz con la salvedad nada más del monto si lo dejamos abierto pagar la luz pues lo que se consuma se va a pagar yo la sugerencia era poner un monto si ahorita no podemos poner un monto de pago pero que ya quede autorizado y decir en ocho días que se nos diga cuál sería el monto y lo agregamos el monto porque en ese convenio viene que se paga la renta el convenio más que todo es en sentido de que ellos pidieron te mando la plaza comunitaria y tú te encargas de renta luz entonces ahorita el problema es la luz lo demás no ha habido problemas el problema es la luz por ese adeudo que existe yo digo que desde ahorita porque está parado están regresando actividades ellos esperemos ya que pues en un mes tengan que empezar a hacer inscripciones y estos procesos para que en enero pues sus procesos sean lo más completos posible entonces en concreto sería autorizar que se pague el adeudo autorizar que sigamos es bimestral no es mensual es bimestral porque es una casa que alguien está rentando un tercero está rentando como tal entonces nosotros lo que hacemos es se entrega el monto para que se haga el pago respectivo por eso hacía la anotación si se establecía un monto para los siguientes bimestres oye Luis Arturo entonces quiero entender que si hay un contrato vigente o un convenio firmado lo que sea que fue lo que hicimos en enero el de la administración del 2012 2015 está un acuerdo y después del acuerdo se adjunta una carta compromiso donde se ratifica como carta compromiso y continúa es el que tenemos ¿sí? Simplemente con autorizar el pago de ahorita de los setenta y tantos mil pesos y seguirlo pagando ya continuamente hasta el 30 de septiembre para que ya a partir del 1 de octubre quien quiera hacer modificaciones se haga así es ok es que veré de esta manera pagar el adeudo punto número uno continuar el pago hasta el mes de septiembre de 2021 y este ya lo legal que se encargue jurídico sindicatura ¿sí? ¿están de acuerdo? bien quien esté a favor levantar su mano muy bien muchas gracias entonces pasamos al punto número siete que es una solicitud por parte de la ciudadana Diana Antonia Delgadillo Gómez jefa de comunicación social para que se analice la propuesta del ciudadano Jair Tostado Hernández respecto a la contraprestación de un espacio en una valla publicitaria propiedad de este municipio a cambio de la publicidad en dos pantallas publicitarias digitales de la propiedad del ciudadano y se encuentra con nosotros la ciudadana Diana Delgadillo jefa de comunicación social para explicarnos mejor este punto adelante bienvenida muchas gracias regidor buenas tardes a todos agradecerles su tiempo en este punto y bueno como ya lo mencionaron es para presentarles la propuesta de Jair Tostado Hernández director general de la empresa Visión de los Altos que él nos ofrece las dos pantallas publicitarias que tiene él de hecho nos acompaña también aquí para poder presentar el contenido de la propuesta que nos hace que son las dos pantallas que tiene una está por la avenida González Carnarito y la otra en la avenida perdón en la calle Hidalgo cruce con el boulevard él a cambio de los servicios que nos presentará pues nos solicita el espacio que tiene el municipio en una estructura que está en la esquina de la unidad Hidalgo y bomberos la calle es Morelos y el cruce la verdad no lo recuerdo en este momento en este sentido es lo que insisto nos va a presentar no nos estaría cobrando el servicio y a cambio estamos nosotros poniendo el espacio que él utilizaría con una lona si ustedes me permiten pues le cedo le damos el uso de la voz a él para que nos haga saber el contenido de alcance de las pantallas que maneja buenos días un saludo a todos bueno gracias por el espacio en sí es como lo comentó Diana nosotros metimos la solicitud para hacer un intercambio de dos pantallas LED que tenemos con nuestro permiso pagado al corriente como lo mencionó ella una es en avenida González Carnicerito y la otra pantalla está en avenida Hidalgo cruce con bulevar Anacleto el intercambio de nosotros es nosotros poner a su disposición las dos pantallas con un paquete de 13 mil apariciones mensuales entre las dos pantallas serían 6 mil 6 mil 500 apariciones por cada pantalla con un costo de este paquete que nosotros lo vendemos en 6 mil pesos para usted no tendrá ningún costo a cambio de la pantalla de la valla publicitaria que tienen en esquina de la calle Morelos junto con no me acuerdo si es Gonzalo me revuelvo mucho en esa calle Cesario González creo ¿no? Cesario González sí así es Cesario González con la calle Morelos las dos pantallas con las que nosotros contamos alrededor tiene una 40 metros cuadrados la otra tiene alrededor de 22 metros cuadrados y la valla publicitaria que ustedes tienen que sería con la que sería el intercambio mide 6 metros cuadrados ¿va? nosotros ¿por qué hacemos esta solicitud? porque nosotros queremos poner publicidad en esa valla a cambio de que ustedes puedan anunciarse en estas dos pantallas con el contenido que ustedes requieran el contenido en las pantallas LED se puede estar cambiando cuantas veces sea necesario el día de la semana que sea necesario y tendrían las 13 mil apariciones que nosotros les comentamos en el mes entre las dos pantallas es todo una pregunta algún comentario adelante rigoberto muchas gracias buenas y diana bueno primero que nada este son varias dudas que tengo ese espacio que tenemos nosotros ahí en la esquina de cesario gonzález y morelos que es donde supongo guardan materialos de vialidad y tránsito ¿no se está utilizando actualmente? no no se está utilizando va ¿qué posibilidad hay? digo es otra es otra posibilidad que podemos ser yo sé que más o menos estamos gastando chacho perdón que te interrumpa las preguntas son para Yair las preguntas son para quien me pueda contestar no es que porque porque acuérdate que cuando vemos cosas en la comisión que son relacionadas a otra persona que está como invitado pues está él y después ya lo que se le tenga que preguntar a la persona y después ya nos quedamos pues es que ya no entendí porque pues casi casi está desde el principio la comisión pero bueno como ustedes quieran no tengo problemas pero no las preguntas son para Diana y son para nosotros regidores a la hora de tomar la decisión si no basta Yair a la hora de tomar la decisión bueno entonces me espero no 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 por mí no hay objeción nada más porque así hemos manejado todas las condiciones el interesado está mientras que expone y hacemos preguntas cuando está y después ya el interesado se retira de la comisión y hacemos nosotros las decisiones pero si es en conjunto y si no hay problema pues no sé porque así es no entonces no tengo ninguna pregunta para Yair no hay problema si tienen dudas háganmela saber y yo me retiro y ya ustedes toman la decisión va gracias ¿hay alguna pregunta para Yair o algún comentario? mío de mi parte no no sé de Diana nada más un último comentario de parte mía por ahí también yo le había comentado a Diana para hacerles saber a todos ahora que se toque este punto las dos pantallas han estado a disposición del área de protección civil va yo me contacté con el capitán Torres y se hizo una campaña en la cual nosotros pusimos a disposición del ayuntamiento de protección civil en su caso las dos pantallas para uso de de presentar información para COVID y de presentar información para accidentes en la vía pública va los cuales han estado saliendo contenido ya desde algunos meses anteriores y de esto no ha tenido ningún costo para para ustedes entonces así lo seguimos nosotros haciendo y está la apertura de nuestra parte para el día que ustedes necesiten hacer una campaña de que tenga algo que ver con 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 estas características como lo es el tránsito vehicular o en su caso alguna campaña que quieran de para para promocionar algo que no lleve como quien dice como lo puedo explicar que sea de carácter social está adelante la pantalla para su disposición va gracias y ahí gracias contrario muchas gracias me retiro gracias 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 adelante pues ahora sí si hay alguna pregunta directa Diana algún comentario pues déjale sigo gracias Gustavo gracias Diana bueno este tenemos este espacio ahí sé que estamos gastando o invirtiendo cerca entre 70 y 100 mil pesos mensuales en medios de comunicación tanto impresos como como electrónicos obviamente para mí en lo particular es mucho dinero y más en tiempos de de COVID y se me está ocurriendo si ese espacio que nosotros tenemos ahí en en protección a un lado de protección civil y bomberos lo pudiéramos rentar a alguien que nos pudiera dar un ingreso estoy pensando dos mil pesos mensuales son 24 mil pesos al año y eso puede servir para seguir pagando este a los medios de comunicación eso por un lado y luego el tema de las pantallas de Yair yo las conozco perfectamente están muy padres están muy 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 llamativas pero si ustedes la información que nosotros damos como gobierno es diferente a la información que algún comercio alguna empresa da al ciudadano es decir la información de gobierno es más de leer son más letras es más es más de detalle que no te va a dar tiempo la verdad de en un alto este de leer todo lo que el gobierno te está informando y más cuando es información muy importante relativa a al al COVID que es donde ahorita hay más información yo veo en redes sociales ahí sí te das el tiempo te metes a ver este qué disposiciones el gobierno municipal va a adoptar en nuestra en esta nueva etapa del COVID para que el gobierno de Estado no apriete este el botón rojo y entonces leo todo con calma y eso dura más tiempo que lo que dura en un semáforo entonces creo que no es incluso conveniente ese tema y tercero y para mí muy importante y obviamente yo respeto el punto de vista a todos ustedes muy importante recordar que Yair es el dueño de la empresa el que está solicitando este tema y él es regidor suplente y para mí hay un tipo de conflicto de intereses y pues no yo en lo particular yo no veo viable esto porque se puede malinterpretar es con las pues en muchas cosas en las obras cuando hablamos del tema de Norma y su esposo con lo que nos ha apoyado pero contratan otra empresa bueno aquí está solicitando un regidor suplente que obviamente hay un conflicto claro de intereses para mí y yo en lo particular no lo veo viable pero también fíjense en las otras dos cosas que les comentaba ¿no? y por el punto es todo gracias muy bien bueno desde mi punto de vista hablando del espacio como tal la verdad es que sobre todo con el tipo de mensajes que hemos puesto si se ha visto una respuesta positiva por lo menos en lo corto no voy a decir que tengo un estudio como tal porque pues no es así de las pantallas en específico de alguien externo pues no lo tengo pero si me ha tocado muchas personas que comentan que vieron el número que nosotros pusimos de emergencias y demás en las pantallas sobre la de carnicerito es donde me ha pasado la otra realmente no tiene mucho tiempo que la colocaron pero si si he visto eso entonces cuando él llega y propone esto pues no se me hizo malo también pensando en lo que él comentó hace un momento de que afirmo que hace tiempo él me comentó de este acercamiento que tuvo con el capitán Daniel y si hemos estado trabajando con ellos transmitiendo este tipo de spots sin ningún precio entonces también poner a su consideración esta disposición que él ha tenido para trabajar con el ayuntamiento y también la idea de poder vender o rentar el espacio es muy buena de hecho en la feria no sé si recordarán no recuerdo si la regidora Miriam creo que estuvo ahí la regidora Conchita también hicimos una propuesta en la parte de la unidad del parque bicentenario en nosotros también poder hacer como unas vallas que no sirvieran en su momento para la feria pero después que pudieran rentarse los espacios y entonces generar este ingreso para el ayuntamiento entonces la idea es muy buena y en ese sentido es que nosotros queremos poner en la mesa para que ustedes consideren pues lo que él viene a proponer lo que son sus pantallas a cambio del espacio incluso en medida pues no no se compara la proporción habrá que ver pues la verdad es que si son muy transitadas ambas ambos lugares y no no se compara también con el flujo vehicular que tiene la 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 Morelos y bueno ese cruce en específico he hecho yo la el vamos yo he ido y me he parado en ese mismo cruce por ejemplo y dependiendo obviamente del lugar en el que te toca es lo que alcanzas a ver pero yo por lo pronto he alcanzado a ver de tres a cuatro anuncios estando en el semáforo rojo de carnicerito es es la prueba que también me gustaría que ustedes pudieran considerar pero pues es es la información que yo puedo proveerles no sé si tengan alguna otra duda para que puedan considerar la propuesta que nos hace bueno yo yo nomás digo una cosa Jair no viene aquí como como regidor suplente viene como cualquier ciudadano y para mí es igual que una renta y yo estoy a favor no no yo sé que no viene como regidor suplente pero es regidor suplente no pero no viene como regidor o sea ni ha ni ha fungido como regidor entonces yo no no lo veo no veo mala propuesta y mi voto es afirmativo adelante Conchita bueno pues analizando lo que nos dice Jair lo que nos dice Diana lo que nos dice Chacho yo creo que esto este es un buen punto me llamó me llamó mucho la atención la situación de que por la Morelos tenemos y lo tenemos desperdiciado y que ahorita mientras que los escuchaba estaba pensando la cantidad de anuncios que requerimos estar publicitando nosotros también y esa barrera en vez de rentarla como sugería Chacho a que nos dieran una renta mensual pues también la podríamos utilizar para estar poniendo nosotros las lonas del del Instituto de la Mujer ahorita del cuidado del cáncer de mama al rato o sea estarlo variando constantemente ahí en esa esquina y sin ningún costo la misma publicidad que se hace del ayuntamiento para cualquier tema para lo del COVID para lo de las banquetas que estábamos promocionando todo lo que lo que se está haciendo constantemente en el ayuntamiento pues se podría ir aprovechando para ir nosotros también publicitando eso es una eso es algo que a lo mejor teníamos desperdiciado y lo podríamos aprovechar y este y tenerlo ahí para cualquier momento y estar constantemente informando a la ciudadanía actividades en algo que tenemos desaprovechado de hecho los espacios se han utilizado la 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 solución es exactamente lo que lo está pidiendo Yair y no es en una sola que vamos a hacer la promoción en un solo lugar se va a hacer en dos y no nada va a ser gastar nosotros en lonas poner algo nosotros esa misma publicidad que tú quieres que se haga en ese lugar la podemos hacer en los dos lugares que nos está ofreciendo Yair A mí me gustaría comentar que efectivamente eso es lo que yo le veo positivo a cambio de un lugar tenemos dos y son dos puntos pues muy transitados y aparte con un con una tecnología o sea con algo de mayor avance y que las pantallas son muy atractivas para la publicidad ya no está Yair pero yo no sé si Diana tú me puedas contestar cuánto cuesta el espacio en una pantalla de esas porque a lo mejor lo que le pudiéramos sacar a un solo espacio nosotros lo estamos ganando con dos pantallas ¿verdad? porque pues el costo tiene que que costaba seis mil infracción por pantalla El paquete que él no ofrece a cambio del espacio nos comentó son seis mil masiva lo que el paquete Entonces pues ahí yo veo que estamos ganando ¿no? Entonces pues considerenlo a mí aparte bueno lo que él nos mencionaba pues es para uso social y se ha estado haciendo y este pues yo le veo esta ventaja ¿verdad? Adelante si nos quiera comentar Comentar sobre lo que dijeron como hace un momento le comenté al regidor Chacho esa propuesta de la renta de espacios se llegó a hacer en su momento creo que es muy buena no sé si aplicaría por ejemplo que la sumáramos en este momento o lo podemos subir en otro que hay incluso otros espacios que el ayuntamiento tiene que hemos utilizado dependiendo de la campaña dependiendo también del recurso dependiendo de pues pensando en el lugar y demás pero por ejemplo está también la estructura que está fuera del Auditorio Morelos al entrar está una estructura si no mal recuerdo es de 5x5 que también se ha se ha utilizado y que también es una muy buena vía de de entrada hacia Tepatitlán y que tiene buena afluencia y puede verse entonces si algo así lo vemos a bien y se pudiese aprobar y lo podemos trabajar pues podemos dejar asentado cuál sería el precio y podemos comenzar a trabajar el ingreso al municipio desde ese punto no nada más en el espacio acá claro que en este perdón olvidé comentar en el caso de que fuera aprobado se propone que sea desde el momento en el que ustedes digan que se autoriza hasta el 30 de septiembre del próximo año que sería finalizar la administración que podría él disponer del espacio y nosotros de las pantallas ya el caso de los otros espacios y demás pues lo podríamos ver incluso generar vallas publicitarias en los edificios que tengan la disponibilidad podría ser que también es contaminación visual y pues no pero si en este caso pues sería nada más la parte de la estructura versus las pantallas en ese periodo de tiempo que les comento con las especificaciones que ya presentó lo que estaríamos trabajando ya la opción de los espacios que ya se tienen y la renta de los mismos pues podría trabajarse pues ya también viendo con padrón y licencias a cuánto ascendería la renta del mismo ¿no? Pues no sé si te pote el punto como adelante chacho Sí, gracias bueno, sí fíjate eso que dice Diana está muy interesante se puede trabajar porque son ingresos que nos permitirían por ejemplo pagar la luz eléctrica que no se pagó en muchos años de ahí se saca lana para ese tipo de cosas y bueno dejar en claro y sobre todo la presidenta pues entiendo diferentes puntos de vista y no quiere decir que usted está mal o yo estoy mal no, simplemente pues ser regidor para mí es un regidor suplente no en funciones pero suplente y este todos deberíamos estar conscientes que cuando estemos estamos en una planilla y somos ganadores o estamos en función o estamos en la silla debemos de ser conscientes de que no estamos aquí para hacer negocios con el gobierno para eso y yo sé todo el mundo sabe hay muchas empresas ligadas a muchos funcionarios a algunos regidores que a lo mejor no están ellos encabezando pero están trabajando ¿no? nada más para dejar en claro eso y las solicitudes de un regidor suplente gracias bien pues sometemos a votación o ¿sí? pues quien está a favor de aprobar este punto hacerlo levantando su mano ¿en contra? Conchita no sé si se salió bueno luego le pregunto muy bien entonces cuatro votos a favor uno en contra y el de Conchita yo se lo pregunto pasamos al punto número ocho que serían puntos varios no hay ningún punto varios entonces pasamos a Conchita está ahí escribió que se le acabó la batería ah ok ¿no escribió su voto o no? no ¿no? bueno entonces punto número siete puntos varios no hay puntos varios entonces pasamos a el punto número nueve que sería la clausura muchísimas gracias y siendo la una con tres minutos del día 21 de octubre del 2020 será por terminada la comisión número 62 de Hacienda y Patrimonio muchas gracias y buenas tardes gracias buenas tardes nos vemos